1.41. Hablar de salud mental es fundamental. En su reciente libro titulado Antiestrés, el doctor Carlos Jaramillo explica, entre otras cosas, la fórmula para enfrentar uno de los males más complejos del mundo moderno, el estrés. Quiero comenzar por preguntarle ya con la bienvenida, doctor Carlos, ¿qué tanta relación tiene, hablando de antiestrés, el estrés particularmente en cifras como las que nos entrega usted en su texto y que entrega la OMS en el incremento de casos de ansiedad y depresión de un 25 y un 27% en los últimos tres años y además en el incremento en el número de suicidios en un 44% en el mundo? Bienvenido. Primero las enfermedades mentales las vemos como si fuera algo gravísimo de lo que no se puede hablar y es como de esas cosas del primo que tiene depresión. No sabemos de eso, pero eso ya es el caso extremo, pero eso está conduciendo, como bien lo leías y como bien lo mencionabas, a que estemos perdiendo completamente el control y a que esto venga disparado como un cohete. Pero el estrés cotidiano, lo que nos termina llevando a eso al final, pero el estrés cotidiano, lo del día a día, lo que viene pasando desde la falta de conexión que tenemos con nuestra mente, con nuestras decisiones, con nuestras emociones, con nuestras creencias, con lo que nos exponemos, con la falta de sueño, con la sobreexposición a tantas cosas, eso que se va volviendo una carga constante en nuestra vida, ahí es donde está el problema. No sé qué tan claro tenemos todos, ¿qué es el estrés? El estrés es absolutamente necesario para activar mecanismos de respuesta de adaptación en el cuerpo. Es absolutamente necesario. Los antioxidantes funcionan por un proceso de acoplamiento del estrés. El ejercicio funciona en el cuerpo y tiene todos los beneficios porque yo le estoy poniendo un estímulo estresor un poquito más que me está permitiendo llevar a mecanismos de adaptación. Y eso es absolutamente necesario. Y es como un amortiguador de una moto. El amortiguador está hecho justamente para que yo me siente y me devuelva. Si yo siento a dos personas, me siente y me devuelve. Pero si yo empiezo a sentar tres, cuatro personas, al principio de pronto me siente y me devuelve. Al principio, quizás durante un tiempo como que no pasa nada. Pero ese mismo estímulo en el tiempo va a hacer que ese resorte que estaba soportando el peso, que está hecho para eso y que es perfectamente normal, llega a un punto en que se daña. Y cuando se daña, se empiezan a dañar otras cosas porque se daña la suspensión, las llantas, ya los frenos son diferentes. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo una sobrecarga superior a la que el cuerpo es capaz de tolerar. Y ese estrés puede venir desde mi parte mental, desde lo que yo hago con la exposición a diferentes cosas químicas. O sea, yo puedo tener estrés químico y también puedo tener estrés físico. Y esas tres cosas a la larga van a meterse por el mismo embudo y el efecto que va a haber en mi cuerpo es el mismo. ¿Cómo se ve el estrés en el cuerpo? Problemas visuales, bruxismo, dolor de espalda, dolor de cuello, dolor en la mandíbula, fluxación de la mandíbula, espasmos, tics, calambres, sobrepeso, taquicardia, infartos, problemas tiroideos, gastritis, reflujo, estreñimiento. Porque resulta que el estrés tiene una respuesta que estimula a la parte del sistema neurológico que interconecta a todo el cuerpo entre sí. Por eso las respuestas son tan variadas. Desde algo tan cotidiano como tener dolor de cabeza, hasta algo tan difícil como tener cáncer o tener una enfermedad autoinmune. Ahí es donde mi mayor invitación en el libro es, quiero que te des cuenta que esto es de verdad, te quiero explicar cuáles son los mecanismos que conducen hacia eso, pero también quiero mostrarte que existe un camino, pero al fin y al cabo el único que diseña el camino eres tú. Muchas gracias, doctor Carlos, por este contacto. Alejandra, gracias. Gracias por la invitación y para mí es un verdadero gusto poder estar con ustedes. Gracias.